Hola, bienvenido al video creación del producto. Soy Roberto Javier Salinas Peña, estudiando licenciado en negocios internacionales en el tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus cosas? Tu carro, tu teléfono, el shampoo que usas para bañarte, el shampoo que usas para bañarte, el shampoo que usas para bañarte, Si estás viendo este video es porque tienes la duda de ¿Quién las hizo? y ¿Cómo llegaron finalmente a tus manos? ¿Cómo fue todo ese proceso? Productos comunes como el teléfono usualmente tienen partes que provienen de diferentes partes del mundo. Los diferentes componentes que forman tu teléfono pudieron haber venido de China, de África, han viajado literalmente por todo el mundo para poder llegar a ti. Esto no solamente se aplica para tu teléfono, realmente la mayoría de los productos han viajado por todo el mundo o por lo menos sus componentes para finalmente llegar a tus manos. En la creación de un solo teléfono celular han participado varios países como China, India, Ruanda, Cambodia, cada uno de ellos poniendo un componente esencial. Muchos de estos países participan principalmente en la transformación de la materia prima hacia ya un producto casi terminado. Primero se tiene que conseguir la materia prima del producto. La mayoría de esta materia prima viene de países como Perú que aporta el oro en tu teléfono o Ruanda que aporta otros ciertos minerales de sus minas. Pero en esencia la mayoría de estos son minerales que vienen del medio ambiente. Después esta materia prima es transportada a diferentes partes del mundo hacia una o dos o más fábricas, usualmente en una región como China, donde ellos fabrican los productos a través de diferentes procesos y maquinaria que es controlada por los trabajadores de esa fábrica. Ellos ahí transforman la materia prima en cantidades masivas para poder vendérsela al público. Ya después de todos estos procesos obtenemos un producto final, el cual usualmente pasa por otros procesos complementarios en otro país. De esta manera, después de viajar miles de kilómetros a través de diferentes países y a través de diferentes procesos, tú puedes conseguir el producto que usas. Muchas gracias por su tiempo, enseguida los invito a ver mi siguiente video, el transporte del producto.